El Kiwi está con otra estrella, pero es una estrella del diseño. Kiwi. Ahí te estamos viendo, Kiwi, en pantalla. A ver si ya me escuchas. Estás con uno de los grandes diseñadores nacionales. El Rey, tú lo has dicho. El Rey de esta noche. En sus manos está a vestir a los mayores astros de la gala. Estoy con mi gran amigo, Sergio. ¿Cómo te sentí tú? Aquí humillándome, porque miren la diferencia de estatura. El 98% de la población. Acá tenemos, tenemos todo lo que va a dar. Sergio, arriba. Vamos, hop, hop, hop. Acá, acá, tengo acá. Ahí está. Ahora me siento seguro. No quiero. Sergio, arriba. Seguro que no conocemos. Muchos años, muchos años. Ahí se están ríos. Espera, 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 se me caí en todos los retornos. Espera, agárrame el retorno, Sergio. Ay, 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 acá es lo que queda conmigo. Sergio, ponte uno tú, porque escucha. Retorno aquí. Retorno, negra. Hola, Sergio. Serguito, ¿no me escuchas? Aprovecho de saludarte, Ivette, por acá. Ivette, ¿cómo estás? Muy bien, qué rico saber. Siempre tú nos generas tantas expectativas, porque eres el Rey, diseñador maravilloso, siempre luciéndote en las galas, con los animadores. No me digas eso, por favor, que me pone la vara muy alta, no me digas eso. No, pero si tú sabes que es así, ¿con qué no vas a sorprender el día de hoy? Sí, les tengo una sorpresa, en realidad. ¿En serio? Dano una de la... Les tengo una sorpresa, pero no la puedo decir. Ya, pero un poquito, un poquito, una de la... No, para que la gente vea la noche y les tengo una linda sorpresa. Ya, pero un concepto. Un concepto, una idea, una palabra clave, algo. Una idea y voy a vestir a ocho rostros. Eso. ¿No es cierto? Hoy día sí estoy vistiendo a ocho personas. A ver quiénes, nómbralo. Yo sé uno, yo sé uno, Sergio. Bueno, Martín. Bueno, empezando con Martín Cárcamo. Ya. Tengo el gusto también de vestir a Pancho, Saavedra. Ya. José Antonio, Neme. Ya. Yo vi ese traje, ¿eh? ¿El de José Neme? Sí. La mañana que su me está soplando aquí. Sí, el José Neme también. ¿Quién más? ¿Sabes qué? Aquí nos invitó también, que es un gusto de vestirlo a Sergio Chami, el actor de la película de Topo. La gente de Topo. Ah, la gente de Topo. La gente de Topo, ya. Sí, ¿quién más, quién más? Mi amigo querido Cristian Sánchez. Ya. Mi amigo Cristian Sánchez. Mi otro amigo también queridísimo, Carlos von Bühlenbrock. Ya. Así que, no, y una sorpresa. Ah, ¿esa sorpresa? ¿Seré yo? No, no creo, no, yo no. No, no alcanza la tela, Martín. Felipe Vidal. Claro, va a esperar qué huevo. ¿Felipe? Felipe Vidal, la sorpresa. ¿También va contigo? Ya, espérame. Ya sí entrenó. Pero entrenó una cosa así como a la pasada. ¿Quién es el más jugado? Oye, van varios jugados hoy día, mira. Ya, pero según tú. Mira, ¿sabes lo que me tiene más contento? ¿Qué? Mira, lo que pasa es que, según, tuve la oportunidad, ahora, hoy día, de presentar varios looks que van muy de la mano de la personalidad de cada uno de los que estoy vistiendo. Piensa tú que estoy vistiendo, desde Martín, José Antonio, Carlos von Biolenbro, hasta el señor, con todo mi respeto, con Sergio, que es un señor ya mayor. Entonces, tengo la posibilidad de que la gente se dé cuenta que este diseñador siempre se preocupa de vestir a cada persona en su identidad. Te fijáis, dale a cada uno lo que le queda bien. Sergio, una pregunta. Yo llevo ya vistiendo a los... Oye, ¿qué, güey? Mi festival número 16. 16. Sergio Lagos primero, ¿no? Sergio Lagos primero. Sergio Arias. Mi amigo Felipe, nuestro querido Felipe. Sí, pues, inolvidable. Te saludo acá, Simón Oliveros. ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte. Oye, una pregunta que tiene que ver con respecto... Simón Oliveros, bienvenido a TVN. Me cambié, me cambié, Sergio. Sí, me cambié. La grúa, la grúa. Y justo en el mejor momento del año. Ahora sabe lo que se siente... Te dije en Vicuña Maquena, Simón Oliveros. Ahora sabe lo que se siente estar con todos los permisos, que te dejen entrar a todos lados. Sí, yo tenía turno reja, no iba a estar atrapado. Ahora sabe lo que se siente estar en Providencia. Sí. Me subió el pelo. Te encaraban todos los chilenos. Qué feo, qué feo, qué feo. Oye, lo conversé con una amiga de tu vida, que es la Diana Boloco. Hablando justamente de este tema de la gala, también es mi primera vez, me estaba preparando desde el punto de vista de la cobertura de la pasada por la alfombra roja. ¿Es primera vez en la vida que vas a vestir una mujer, sí o no? ¿Vas a vestir una mujer? Oh, no. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué hice eso, Simón? No sé, me soplaron por ahí. Acabas que me hayan soplado mal, es parte del periodismo. ¿Dónde sacaste esa información? No sé. ¿Dónde sacaste esa información clasificada? No sé. Yo tengo un topo en todos lados. No, no, no. El topo que me acompañaba en La Moneda, en Vicuña Maquina, me acompaña ahora también a Villarita 090. Vaya ya de mentito, Sergio, si es verdad. Juégatela. Vaya a vestir a una mujer. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No, no, no sé. Vean esta noche a la gala y van a saber qué va a sorprender a Sergio. Mira, muchachos, muchachos, bueno, Sergio vino a cumplir un sueño. ¿Cuál? Tira una mujer. Porque él estaba viendo Buenos Días a todos y quiere huerte carnero. ¿En serio? ¿Cábala? ¿Tú crees que me hubiera vueltas carnero? Sí, 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 sí. No, pero espérate un poco. ¿Cábala? ¿Cábala quiere? ¿Cábala? ¿Cábala? No, no. Me comprometo contigo a hacer el último día del festival. Ya, bueno. Si lo hago ahora, vos te quieres ir a rueda, la quita va a llegar a tu radio. Aquí está la banda, Sergio. Todo en la cábala antigua va a la sortidia. Esa es la antigua. Oye, espérate ya. Pero, Sergio. Es que a mí me parecería un desafío muy grande y muy entretenido verte diseñando para una mujer. Me quedé ahí. Entonces, si no me dices que no, eso es un sí. Así es que solo desearte suerte, el cien se otorga, dice Ivette. Ahora, Sergito, ¿te puedo decir? Ivette, confía en mí. Te voy a sorprender esta noche. Es que no solamente confío en ti, sino que confío tanto en ti que te quiero hacer una solicitud personal y muy especial porque sabes que te quiero mucho y que te respeto mucho como diseñador. Sí. Me gustaría, porque sé que hoy día en la noche nos vas a sorprender, si mañana nos puedes acompañar durante el matinal en nuestro set que está en Viña del Mar para que hablemos de esto que va a ser un golazo de Sergio Arias hoy en la noche cero. ¿Es posible tener tu invitado mañana? Ivette, no me puedo comprometer ahora. Yo, si puedo, lo haré encantado porque no sé a qué horas altas, horas de la madrugada me costaría vivir. Ya los años me pesan, entonces necesito una hora de sueño. El kiwi te va a despertar a tu pieza. Te llevamos el desayuno. Un ratito, sin duda. Chiquillo, déjamelo a mí nomás, yo lo despierto, yo lo despierto. Tranquilo, yo lo despierto. Un ratito. Te esperamos un ratito. Te esperamos un ratito, de todas maneras. Un abrazo. Un besito. Un abrazo. Un abrazo, Ivette. Un abrazo a mi amigo Felipe y Simón. Bienvenido a TVN. Gracias, amigo mío. Un abrazo gigante. Gracias, éxito. Oye, Alan.